Y lo sostengo, y no están mis manos de enamorado, ser un poco cursi pero acelerado, un ángel de día, un demonio de noche. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Buya, nuevamente es domingo, y ahorita vamos a Chapala, es un pueblo de aquí, de Jalisco, y bueno, es conocido como uno de los pueblos mágicos, así les llaman, está Chapala, está Cajititlán, bueno, hay varios, este, Mazamitla, entre otros, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir a Chapala, que nunca nos habíamos llevado a Cajititlán. De hecho, Chapala es el lago más grande de todo México, hasta aquí en Jalisco, y ahorita vamos a ir. Si habíamos ido a Cajititlán, ya les mostramos un poquito de lago, pero es muy pequeño, comparado con Chapala, Cajititlán es pequeñísimo. Sí, queremos aprovechar ahorita, porque, pues bueno, se baja el lago, baja el nivel, y ahorita, pues con las lluvias y todo eso, pues han dicho las noticias que está como casi, ajá. Bueno, lo que pasa es que ahorita aquí en Jalisco es temporal de lluvias, entonces, por eso sube su nivel de nuevo. Sí, pues vamos a ir, queremos llevarlos para allá, para que vean un poquito si no conocen, y pues si son de aquí, y ahorita viven en otra parte de... del planeta, ajá, no se crean. Sí, tenemos varios suscriptores que viven en Estados Unidos, pero son de aquí de Jalisco, pues para que recuerden un poquito, ¿no? Llevarles un poquito de lo que es, ¿verdad? Y pues bueno, vamos para allá, y ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 está como tranquilo, es más como familiar, ¿verdad? A esta hora. Ya más tarde empiezan a llegar como que las bandas y todo eso. Pero ahorita vamos a desayunar porque no hemos desayunado y ya es como la una de la tarde y ya tenemos harta hambre. Sí, bueno, vamos a buscar qué vamos a comer. Ahorita nos vemos. Bueno, ahora sí ya llegamos acá al mero centro. Acá, allá adelantito, está la laguna. Hay restaurantes acá en todo esto. Y, pues bueno, vendimias, cosas típicas de aquí, ropa, nieve, nieves de garrafa, ajá. Una fuentecita. Y allá está el lago que hay mucho lirio, pero bueno. Y allá está el lago que hay mucho lirio. Y allá está el lago que hay mucho lirio. Gracias por ver el video. 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 Y está muy agradable el lugar, se llama La Perla Negra, restaurant, bar, café, aquí justo, justo en la ribera de Chapala. Y ahora ya está entrándole y pues vamos a comer con su permisito. Gracias por ver el video. Ahora andamos acá y miren, este es el templo de Chapala. No, de hecho yo creo que es el único, porque como es un pueblo, está algo pequeño, pero ya está bastantito poblado, ¿no? Y no sabemos si haya otro, pero este, digamos que este es el principal, el atractivo. Quizá haya otro, pues bueno, vamos a entrar a ver cómo está por dentro. Gracias por ver el video. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno, vamos... Vamos camino a la casa ya. Bueno, no, primero vamos camino al carro. Ya bien, vamos a la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!